Bienvenidos a la serie ASP.NET MVC3. Mi nombre es Carlos Lone y soy MVP en ASP.NET. Esta es la dirección de mi blog personal y esta es mi cuenta de Twitter. En esta serie estaremos dando una breve introducción hacia la tecnología ASP.NET MVC. En este primer video estaremos hablando específicamente del patrón de diseño modelo vista controlador. El patrón de diseño modelo vista controlador ha sido ampliamente utilizado. Es más, su creación no ha sido reciente, sino que ha aparecido a finales de la década de los 70 y su primer aplicación y uso fue en los laboratorios de Xerox. La principal causa o motivo por el cual fue creado este patrón de diseño era tener la capacidad de poder separar las diferentes responsabilidades en la operación de una aplicación. Tenemos la capacidad de poder manejar lo que es la vista que vamos a ver, que está específicamente atada a lo que es la parte de presentación o la interfaz gráfica de una aplicación. Vamos a ver cuál es el significado de un modelo y para qué es utilizado el controlador. Como patrón de diseño, básicamente nosotros podemos partir de la premisa de que es un modelo que ha sido ampliamente aplicado para poder resolver diferentes situaciones en el desarrollo de aplicaciones. Bien, iniciaremos hablando sobre la vista. La vista, básicamente contiene los componentes que sirven para desplegar la interfaz del usuario, es decir, es la encargada de representar gráficamente toda la información que un usuario va a tener a la vista al momento de interactuar con una aplicación. En el caso de ASP.NET MVC, existen diferentes motores para poder desarrollar todo el contenido de la interfaz gráfica. Uno de los motores que es ampliamente utilizado hoy en día en la plataforma o el framework es el Vue Engine o el motor de vista Razor. Es más, Razor es el estándar que es utilizado en la versión de ASP.NET MVC versión 3. Adicionalmente, si ustedes están acostumbrados o tienen la necesidad de utilizar la sintaxis de las páginas web ASP.NET tradicionales, ustedes tienen la capacidad de crear sus vistas haciendo uso de esa misma sintaxis. Veamos un ejemplo de la sintaxis de Razor. Esto que están viendo en pantalla. Razor ha sido específicamente diseñado para tener una interfaz más natural entre la mezcla de código HTML, como lo están viendo acá, y código generado por código escrito básicamente en C Sharp o en Visual Basic.NET. La ventaja que tiene Razor sobre el modelo de vista o el motor de vista de ASP.NET es que es más natural y no es muy intrusivo. Vean ustedes que al momento de hacer referencia o tener la necesidad de escribir código, lo único que utilizamos o anteponemos es el símbolo del arroba, como lo están viendo acá remarcado en las partes amarillas de esta gráfica. Más adelante, en los siguientes videos estaremos adentrándonos en la sintaxis de este motor de vistas. El siguiente componente es el modelo. Básicamente el modelo representa la información o datos que serán utilizados. No me estoy refiriendo a una modelo de portada, sino que básicamente me estoy refiriendo a toda aquella información que nosotros vamos a utilizar dentro de una aplicación. Algo muy importante es que el modelo es muy común que esté representado por medio de objetos que posteriormente van a ser almacenados en una base de datos. Ahora, esto no quiere decir que únicamente podamos trabajar con base de datos. El modelo como tal va a tener la capacidad de poder interactuar con diferentes formas de almacenamiento. Puede ser base de datos, puede ser archivos o cualquier otro medio. El siguiente elemento es el controlador, o más conocido como el jefe. ¿Por qué? Básicamente porque el controlador es el componente encargado de administrar las interacciones, solicitudes de los usuarios y en definitiva es el encargado de elegir una vista, es decir, lo que le vamos a desplegar al usuario para poder tener nuestra interfaz gráfica. El controlador toma el papel del jefe porque básicamente por medio de él se reciben todas las solicitudes, él es el encargado de definir qué va a hacer con esas solicitudes y va a depender del modelo para poder obtener la información que le va a asociar a la vista que se va a presentar. Ahora, estos son básicamente los tres elementos de lo que es el patrón modelo vista controlador. Ahora bien, puntos importantes. Para aquellas personas que han desarrollado en ASP.NET y ahora ven la alternativa con ASP.NET MVC, una de las preguntas que comúnmente recibo es ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? O más bien, ¿Cuándo debo utilizar una tecnología o la otra? Otra pregunta muy común es ¿Si MVC va a reemplazar ASP.NET? Y bien, para dar respuesta a esto no podemos ver o lo deseable es no comparar lo que es ASP.NET como la vieja escuela como lo estamos viendo en esta imagen y MVC como la nueva escuela. Básicamente ASP.NET MVC ha sido construido sobre ASP.NET. Eso quiere decir que MVC tiene la versatilidad de poder reutilizar todos aquellos elementos que ya existen sobre las aplicaciones ASP.NET. Es más, podemos decir que realmente ASP.NET y ASP.NET MVC son complementarios. No son uno el reemplazo del otro o viceversa. Entonces, puntos muy importantes. ¿Cuándo voy a utilizar ASP.NET y cuándo voy a utilizar ASP.NET MVC? Bien, esta es una pregunta que la podemos nosotros resumir con esto que estamos viendo acá en pantalla. Cuando hablamos de Webforms o lo que es ASP.NET tradicional, lo que buscamos básicamente es poder tener controles y componentes que ya tienen una lógica predefinida y que nosotros básicamente como desarrolladores los utilizamos para poder crear aplicaciones. Normalmente, estos controles podrían ser predefinidos, no tenemos nosotros la capacidad de controlar el tipo de información y la sintaxis de HTML que estos generan. En el caso de MVC, nosotros no tenemos componentes predefinidos como los que tenemos en ASP.NET. Por ejemplo, en MVC, por default no vamos a ver un control de tipo grid como el que ya tenemos definido en los Webforms de ASP.NET. Eso quiere decir que en MVC, nosotros tenemos la versatilidad de poder tener, como vemos acá, más control sobre los detalles. Es decir, en MVC, nosotros tenemos la total libertad y control de poder elegir el tipo de HTML que nosotros vamos a renderizar o presentar en la vista. Y eso es algo muy importante porque nos da la capacidad de poder tener control total sobre lo que estamos generando. Cosa que dentro del modelo ASP.NET de Webforms normalmente no tenemos. Entonces, la decisión está básicamente en esto que nosotros vemos acá. Si queremos tener más control sobre los detalles, MVC es una mejor solución. Si queremos tener controles y componentes listos para utilizar, probablemente Webforms es una mejor alternativa por todos los componentes que tenemos a la mano para poder utilizar de un inicio. Algo muy importante es que si ven, ambas tecnologías comparten una serie de infraestructura de servicios, como por ejemplo, el caché de autenticación, etc. Esto quiere decir, como les explicaba anteriormente, que MVC realmente es un componente que está por encima de ASP.NET y que depende de todo lo que está en ASP.NET para poder funcionar. Otra cosa muy importante de MVC es que, dada la separación de las responsabilidades, es decir, que separamos lo que es el modelo, lo que es la vista y lo que es el controlador, nos da una mejor capacidad de poder crear aplicaciones que sean totalmente orientadas al test-driven development. Eso quiere decir que voy a tener la capacidad de poder hacer testing de una forma más natural y eso definitivamente es un plus sobre esta plataforma en este sentido, lo que es MVC. Bien, más adelante estaremos hablando a detalle sobre lo que es ya la creación de un proyecto y vamos a irnos adentrando en cada uno de los elementos del modelo vista controlador. Nos vemos en la próxima.